El presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, visita los nuevos vestuarios que han sido remodelados para el campo de fútbol Fernando Pernías, situado en el Tesorillo. Inbroda destaca que hay servicios para el público adaptados a personas con discapacidad, así como más vestuarios que antes de la reforma. Ahora se pondrá el equipamiento necesario, los bancos corridos y algunas mesas, que es lo único que queda y nada más. Así que está en perfecto estado de revista, como ustedes saben y han podido comprobar. Es una buena obra por parte de la Consejería de Fomento y de la Consejería de Deporte, que es la que lo va a utilizar. La ciudad ha invertido en esta obra más de 206.000 euros. Se han creado cuatro vestuarios para jugadores y dos vestuarios para árbitros, así como un despacho para la Consejería y mantenimiento en la entrada.